Hola, ¿cómo están? Soy Carmen Román, soy psicóloga clínica, estoy aquí a tus órdenes, como cada mes estamos en nuestra sesión de preguntas y respuestas. Rosy, ¿cómo estás? Hola, con mucho gusto nuevamente estar por acá. Yo soy Rosa Estela, con especialidad en educación y en desarrollo humano, buscando hacer significativo todo el conocimiento que se ha aplicado en la vida de cada uno de ustedes. Sí, fíjate, Rosy, que ahora que estamos dando la última edición a nuestro primer libro y hoy nos está gustando, me recordé de la importancia de la prevención del suicidio. Perdón, un tema así como que lo aventé de fuerte, pero me recordé y eso porque me decía una de las reporteras de Telemundo que en el 2022 solamente hubo 6.000 suicidios en hombres que trabajan en la construcción. Específicamente en construcción. Específicamente en construcción. Entonces hicieron un reportaje especial del tema y por eso estábamos platicando ya yo, porque me tocó participar en el reportaje. Y está más grave de lo que yo pensaba. Todas esas personas no alcanzaron a pedir ayuda emocional a tiempo. Qué curioso que haya sido en construcción. ¿Cuál fue la base que provocaba? Me llama la atención que sea en esa área, cuando en realidad todas las personas requeríamos apoyo. Claro, todas las personas, si sacamos intentos de suicidio en todas las profesiones, los doctores tal vez también califiquen en un puesto muy alto. En construcción, el 70% de trabajadores son de habla hispana. Nos han enseñado como cultura de que si no eres proveedor, entonces no tienes una función en casa importante. Es una fuerte creencia, ¿verdad? Y en esta área donde si no tienes, de verdad no vives, entonces la creencia se aplica, pero eso es si eres hombre o mujer o en lo que trabajes. Entonces yo supongo que esa es una. La otra es que no hay un ambiente saludable a veces entre los trabajadores de la construcción. Si se juntan, se juntan para tomar. No se juntan para leer algo constructivo, para leer un libro, para discutir un tema. No creo que, o la mayoría que yo conozco no se juntan para eso. Entonces no hay esos ambientes de crecimiento personal. Y una tercera que he estado pensando es, bueno, no hay, como hombre latino, a veces nos enseñan que no hay que expresar o hablar de los sentimientos. Claro, y sabes, a mí me suena también mucho en esta parte de vacío existencial, Carmen, que de pronto se pierde el sentido. Como tú decías, bueno, son los proveedores. Los hombres, digo, por una cuestión cultural. Y de pronto el no tener eso, se pierde el sentido y hay un gran vacío que no se puede llenar porque no se encuentran los caminos. No, porque también se requeriría como una espiritualidad ahí fuerte para mantenerte, para salir adelante a pesar de los ataques de la situación, ¿no? Sí. Entonces yo coincido contigo, ¿no? Esa pérdida de significado de la vida. Yo creo un poco que pocas personas crecen para decir, voy a ser un trabajador de la construcción. Pocas personas dicen, oh, yo cuando crezca voy a hacer agujeros y poner ladrillos. No es como una profesión escogida, más bien es como una profesión impuesta por la necesidad, especialmente en los niveles de recién cuando recién entran a la profesión de la construcción. Entonces, ahí no hay un lleno del alma. No hay un vacío espiritual, como dices. Y totalmente. Y además que es un trabajo bastante pesado, corporalmente muy desgastante. Además de, no sé, imagino que tengan que subir, bajar en rituras, cargar costales, peso, ¿no? Los ladrillos, no sé. No se imagino. Creo que el polvo, las desoras, ¿no? La falta de alimentación adecuada. Sí. Muchos los factores, muchos los factores. Muchos los factores. Y yo tengo aquí una listita. Tengo una listita de cuáles son los riesgos si es que ya has pensado en suicidarte. Si tú ya tienes esos pensamientos de sería, el mundo sería mejor sin mí. O más vale que no existiera o algo así, que digas ya voy a intentar suicidarme. El problema es, hay más intentos de suicidio, de hecho, en mujeres que en hombres. En general, en mujeres que en hombres. No nada más en la profesión de la construcción. El problema es que los hombres, aunque tienen menos intentos de suicidio, son más exitosos en lograrlo porque usan herramientas más letales. Tienen más acceso a una pistola o algo que de verdad lo lastime y de verdad se muera. Entonces, es más agresiva la forma. Un tema muy sabroso. ¿Dijiste sabroso o escabroso? Sabroso. Sabroso, vi. Voy a encontrar otra palabra. No es fácil abordar este tema. Cuando lo dijiste, a mí se me hizo un nudo en la panza. ¿Por qué, Efton? ¿Cómo por qué, no? Me inquieto ahorita, pero fíjate, yo estaba escuchando mucho de la parte del manejo emocional y que, bueno, nosotros aquí hemos tocado mucho ese tema. Por algo nos llamamos Emotions in Harmony. Y es verdad que los seres humanos no tenemos esa preparación para darnos cuenta lo importante que son las emociones, lo importante que es aprender a manejarlas y aceptarlas, aceptar que me siento mal. Escuchaba yo el otro día una frase que decía, está bien no estar bien, que toca la parte vulnerable del ser humano. Sí. Y, ¿sabes? Yo creo que también la cultura nos ha enseñado, y más los latinos. No sé, quizás habría que ver en otras culturas. De que no podemos mostrar, sentirnos débiles, porque eso no está bien visto. Y entonces yo creo que también eso sería un punto de por qué un suicida, por ejemplo, no avisa. O si lo va a hacer, lo hace. A lo mejor hay ciertos elementos que un psicólogo puede darse cuenta, ¿no? Alguien sensible a esto, algunos avisos. Señales, unas señales. Mira, sí hay señales. Por ejemplo, la persona, bueno, empieza a comentar acerca de lo difícil que es la vida, de que sería mejor sin la persona la vida. Y empieza tal vez a regalar sus cosas o acomodar sus cosas como si se fuese a morir, acomodar sus pendientes. Y es esto fuera de lo normal, no es un hábito de planeación saludable de tu vida. Hay que acomodar tus cosas en la vida, hay que hacer tu testamento, hay que hacer cosas. Pero en este caso lo hacen con una rapidez o un elemento sorpresa que no tiene un sentido. Luego también empiezan a despedirse emocionalmente o a hacer algo que difícilmente hacían antes. Como, oh, siempre quiero ir a tal restaurante porque no he ido. O quiero hacer tal cosa porque no la he hecho. Como si ya se estuvieran yendo. Y los que los quieren, los que están cerca, casi siempre pueden notar. Solo que no estamos informados que esos son elementos de preocupación. Pero sí lo podemos notar. Que algo ya no está bien. Y nos da pendiente y nos da miedo a veces decirle, especialmente cuando es el hombre de la familia, decirle tienes que ir a terapia. Hay unas personas que se ofenden si le dices que tienes que ir a terapia. Y aquí te lo digo, aquí estamos, tienes que ir a terapia. Si tú ya empiezas a tener dificultad para manejar tus emociones, ese es un profesional de la salud mental quien te va a ayudar. Claro. Entonces es importante eso. Tengo una listita, Rosy, de tal vez tengas más riesgos si tienes estos antecedentes. Voy a compartirla. Por ejemplo, si ya has intentado suicidarte. Y tú me puedes interrumpir cuando guste, Rosy, y platicamos. Si ya tienes un intento de suicidio y te falló, es probable que vayas a tenerlo. Entonces hay que buscar rápidamente la ayuda antes de que se te cierre el mundo. Porque con un intento de suicidio se te cierra el mundo chiquitito. Se hace chiquito. Y en ese momento no vas a encontrar la ayuda de emergente. Puedes, en ese momento, cuando estás en ese momento muy oscuro del alma que hemos hablado antes, en Estados Unidos puedes marcar al 988. O mandar texto en español. Te atienden en el 988. Y por lo menos puedes platicar con alguien que puedas confiar. Si te sientes con desesperanza, si te sientes que tu vida no vale la pena, o que te sientes inútil para ti, para tu familia, para tu comunidad, también esta es una bandera roja. Te sientes inútil si tú sabes que te estás aislando de los demás. Porque te has metido de más en el alcohol, o en las drogas, o en el trabajo, que es otro tipo de droga, meterse de más en el trabajo. Y también yo creo que la pandemia aumentó esto porque la gente tuvo que tener hasta dos, tres trabajos para poder mantenerse. Yo creo que dos opuestos. Uno, tuvo que tener dos o tres trabajos para poder mantenerse. O la otra, hubo estímulos económicos, hubo tanta ayuda que era como, oh, bueno, pues ya nada más me queda sentarme y consumir alcohol. Y no digo que todos hicieron eso, definitivamente no. Pero eso fue el no saber manejar nuestros recursos económicos. Pensar que cuando viene hay que gastárnoslo porque ya vino. Entonces, quedó ahora en los dos extremos de no tener dinero o tener un poco más de lo normal. Puede darte esa sensación de descontrol de tu vida. Que íbamos a pensar que tener más dinero iba a ser algo malo. No, no es malo, es bueno. Pero cuando no lo usas a tu favor, no ayuda. Si ya tienes un problema de abuso de sustancias, de drogas o de alcohol, nadie te va a decir, ¿verdad? No podemos escondernos de nuestras propias verdades. En la academia hemos hablado del tema fenomenología, ¿verdad, Rosy? Hemos hablado de aquí de ponerle nombre a las cosas, a lo que es. Sí, porque eso me permite enfrentar las cosas con una claridad y un enfoque mayor. Claro que hay que tener valentía. Yo creo que ese es un elemento fundamental, la valentía de darte cuenta de lo que estás sintiendo, aceptar lo que estás sintiendo y buscar ayuda. Porque yo creo que sí se puede salir adelante, ¿no? Sí. Si no es caso aquí de resiliencia, porque bueno, también ese es otro tema que hemos manejado. La resiliencia yo creo que vendrá después, pero primero es como aceptar que necesito apoyo. Pensar, aceptar que no va a funcionar. Y que ese apoyo tiene que venir de alguien que no sea tan cercano. No puede ser mi primo, mi papá, etc. Aunque me quieran, me atiendan, me escuchen, no va a ser suficiente. Esta es una atención profesional. Puedes empezar por el sacerdote, pasar por ir a la iglesia a hablar con el sacerdote. Puedes empezar por un líder comunitario. Pero eventualmente tienes que ir a un profesional de la salud. Eso es importante. Fíjate que yo le estaba comentando a Libertad, que es esta reportera, que las personas que llegaron, porque llegaron más trabajadores de la construcción a Emotions in Harmony durante la pandemia y siguen llegando, desafortunadamente llegan, no desafortunadamente, que bueno que lleguen, porque se les está acabando el matrimonio. A lo que me refiero que es desafortunadamente es que no hay esa conciencia de voy a pedir ayuda por mí para mejorar a tiempo antes de que los problemas me sobrepasen. Entonces llegan o llaman y dicen, por favor, por favor, deme una cita, porque mi esposa ya se va de la casa, ya me está dejando. Entonces ya se va acumulando una serie de problemas y entre ellos los problemas de pareja o los problemas con los hijos. Yo creo que también, Carmen, es como que cuando no se atiende a tiempo la emoción, se va acumulando la energía y va a llegar un momento en que es abrumador todo y es cuando se decide, ya no sirvo para nada. Entonces, todo se va complicando. Entonces, qué importante es hacerlo desde el momento que estoy sintiendo que no estoy bien. Sí. Que ando en mí y que a lo mejor yo no puedo resolverlo en ese momento y entonces sí es importante pedir ayuda. Si tienes armas de fuego en tu casa o armas en general, en tu casa ese es un antecedente o un momento que puede aumentar el riesgo de suicidio. Es un factor, perdón, no he encontrado la palabra, es un factor que puede aumentar ese riesgo de suicidio. Entonces es importante que si tienes armas de fuego y te sientes de esta manera, te deshagas de las armas de fuego porque van a ser algo en tu contra, ¿verdad? No va a jugar a tu favor. O de las armas, cualquier arma que tú creas que te puede poner en riesgo. Si tienes medicamentos, si tienes muchos medicamentos que al tomártelos te pueden lastimar, también es importante que retires todos esos medicamentos, todas las cantidades extras de medicamento que no estás necesitando. Que puedas confiar en alguien de tu familia cuando te toca tomar un medicamento. Si hay antecedentes familiares de abuso, por ejemplo, si has tenido un abuso sexual, abuso físico de niño, y dices, ay, eso no importa, yo escucho muy seguido que decían, es que me golpeaban para que aprendiera. No, ¿verdad, Rosy? Eso no es normal. No, por supuesto. Creo que no. Que da un trauma ahí muy fuerte que no hay que atender, ¿no? Realmente. Sí. Entonces yo escucho que la gente dice, no, pero es que nada más era porque yo era medio burrito, ¿verdad? Sí, pero no era la forma. Entonces eso también deja un trauma a la larga. El abuso sexual deja un trauma. Si hubo alcoholismo en la familia, si ya hubo antecedentes de suicidio en la familia, ese es otro factor predisponente, ¿verdad? Si eres parte de la comunidad de diversidad sexual, si eres gay, bisexual. Estamos hablando en este caso de los hombres de la construcción. Si tienes alguna diferencia sexual que crees que tu comunidad no te acepta, este es otro factor predisponente también. Estás expuesto a ese entorno. ¿Cómo vamos, Rosy? Te voy. Tú eres muy aguantadora, Rosy. La verdad me inquieta este tema y me llama la atención, bueno, ahorita trabajar solo con personas de esta área que mencionas, porque en realidad creo que el suicidio, por ejemplo, en jóvenes también es muy alto, muy difícil y mucho causado por redes sociales también. Tristemente, el bullying y el ciberbullying y todo esto que ahora se maneja, que los chicos le dan una importancia impresionante a que si me vieron o no me vieron, me dijeron o me persiguen con comentarios o se mandan videos que no, no sé. Me parece que es algo extremadamente delicado y es un tema realmente estremecedor, Carmen. Sí, porque cuando el ser humano llega a pensar en evitar seguir viviendo, es porque de verdad no hay una fortaleza interna que lo mantenga, que lo sostenga. Y sí, viene dado por muchos factores, ¿no? Y yo creo que a los chicos hay que darles mucho apoyo, mucha presencia de padre, de madre o de tutores con quienes estén los chicos atendidos. Y hay que aclarar aquí algo, Rosy. El que tengas un intento de suicidio no es tu culpa. Es, como lo hemos dicho, una serie de factores. Sí, así es. Es una serie de factores que han venido a llegar hasta acá. Entonces, simplemente estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. Y si se te va cerrando ese mundo de posibilidades, eso sí puedes hacer. Eso sí está bajo tu control. Hacer todo lo necesario para ir a abrir esas posibilidades, para ir a pensar diferente, para hacer diferente. Y ahí no va a depender de ti porque ya te va cerrando, te va cerrando. La mente es un poco traicionera. Un pensamiento negativo trae otros mil. O sea, ahí te toca buscar grupos positivos. Y es como entrar, esta mente que me lleva, es como entrar en el túnel, ¿no? Es un túnel que no veo claridad. Sí. Y que esto me impide encontrar posibilidades. Sí. Pero aquí lo más importante es recordar que todos tenemos ese rayito de luz que nos puede mantener, ¿no? Y que probablemente también se ha provocado por una depresión profunda, ¿no? Me acuerdo de este actor, a él que hizo la Sociedad de los Poetas Muertos. Sí. Ya me acuerdo cuál, pero no me acuerdo el nombre. Estaba enfermo. Sí. Tenía una depresión profunda y estaba tomando medicamento. Y de verdad no fue porque quisiera, es porque también perdió el contacto con la realidad. Y entonces la única manera de sentirse fue quitándose la vida, ¿no? Sí. Robin Williams. Robin Williams. Ok. Vamos a ver si tienen algún comentario aquí detrás de cámaras. A ver si tienen algún comentario. ¿Lab? Sí. Respiren profundo. Pueden hablar o escribir el comentario. Y el comentario lo podemos publicar aquí. Ojo, que si escriben el comentario, díganme si no lo publico porque va a decir el nombre aquí. El nombre que ustedes tengan en Zoom. Mira que, a ver, ¿quieres mejor hablar, Lourdes? Ahí vamos a poner el Lourdes. Buenas tardes y agradecida con ustedes por la oportunidad, la doctora Carmen Rosa Estela. Y algo que también hace poco nos dijeron en la escuela, porque estoy estudiando para promotora de salud, que también uno de los dirigidos altos son los dentistas, y yo no sabía. Y según es que porque muchas veces hasta uno mismo, es que no, ya ve que en el tiempo anterior todos teníamos miedo al dentista, no nos gustaba. Y que por eso había alto nivel de suicidio, ¿no? Y otra cosa que quería comentar también de lo que ustedes hablaban del maltrato de químico, pues mi papá a mí en lo personal nos golpeó mucho, ¿no? Y es verdad que tengo, por ejemplo, nosotros somos 12 hermanos en total, y uno, como dice usted, oh, me lo merecía y por eso me porto bien. Yo hasta ahorita no, yo nunca he dicho que era lo correcto y nunca lo voy a aceptar. Y por supuesto, yo estoy hablando de hace años, muchísimos años atrás, más de 40 años. Y a mí no se me ha olvidado, ¿no? Y aunque mi papá ya no está en vida aquí con nosotros, pues por supuesto que yo perdono y avanzo, pero igual lo recuerdo y me duele. Así es que gracias por compartir y es una señalza muy grande que estoy aprendiendo de cada una de ustedes. Gracias. Gracias a ti por tu comentario, gracias. Sí, fue impactante. O sea, es que me dejó impactada el tema, nada más vino de repente Libertad de Telemundo y hablamos como tres minutos y ya se fue. Entonces es un tema para seguirle, para seguir escarbando. ¿Hay algo que quieras decir, jovencito, que estás ahí detrás de cámaras? Bueno, te pongo aquí. Bueno, agradezco la oportunidad de, pues, compartir este tema con ustedes. Bueno, en lo personal, a nosotros nunca nos llevaron a pegar su mortal. Ya nos llamaban la atención, pero en algún momento, al menos a mí y a mis hermanas, sí nos llevaba a voltear a nuestro papá. Pero, pues, tengo como el pensamiento de, pues, no, no es de que me pego y por eso me porto bien. No, al menos yo nunca voy a aceptar eso, no lo voy a ver como un punto bueno. Sí, es cierto. Muchas gracias. Qué valientes a los que están aquí detrás de cámaras. Claro. Incluso el golpe, como que también es algo que los papás aprendieron, ¿no? O sea, que lo vieron que era bueno y que con un golpe los hijos necesitaban una buena nalgada en un momento adecuado. Pero, ok, a lo mejor una nalgada y ya entendía, pero no más allá de, ¿no? Ajá. Y yo creo que sí, son cosas muy aprendidas también por cultura y que no es adecuado. Creo que necesitamos sensibilizarnos mucho más al buen trato, a la empatía, al saber adaptarnos. Cuando un chico, una chica, una persona independientemente de la edad, ¿no? Cómo lograr esa empatía de qué está viviendo, de cómo lo está viviendo, cómo lo siente. Y bueno, creo que por eso también la comunicación se vuelve un tema bastante difícil. Sí. Porque son percepciones diferentes a la situación, ¿no? Sí. Quiero decir qué hay que hacer, qué debemos hacer cuando hay un intento de suicidio o ideas suicidas. Especialmente estamos hablando de esta población, de los trabajadores de la construcción. Y tienes razón, Rosy, y nuestros participantes. Aplica para todo, ¿verdad? Ese es, el tema salió porque ese fue el tema que trajeron al principio de la entrevista. Pero hay jóvenes, hay amas de casa, hay, pasamos todos por mucho por la pandemia. ¿Qué hacer cuando sientes que tienes intento o ideas suicidas? Puede también ser que tengas pensamientos de qué tal si voy manejando y se estrella mi carro y sería bueno. O qué tal si se cae el edificio y sería bueno. Ya cuando empiezas a pensar sería bueno que pasara algo trágico, ya algo está inquietante en tu mente. Habla con gente de confianza, como decíamos. Habla con gente que tú confíes y que no te va a juzgar. Por eso es importante que vayas a un profesional. Pero también habla con la gente de tu familia que sabes que te quiere bien y que te va a recibir tu vulnerabilidad, que te puedes sentir vulnerable. Así es, Carmen. Creo que el hablar es como una llave maravillosa en donde puedo expresar lo que estoy sintiendo. Y el simple hecho de sentirme escuchada o escuchado es una gran medicina. Es una gran medicina. Luego, el siguiente punto es busca ayuda profesional. Busca en tu comunidad, en donde tú conozcas, ayuda psicoterapéutica. Y recuerda, para encontrar ayuda psicoterapéutica puede ser que pruebes una persona y otra, un tratamiento y otro hasta que te sientas cómodo o cómoda. No tiene que ser a la primera. Llama, si es urgente, llama al 988 si estás en los Estados Unidos. Y en México creo que también ya es el 911. Puedes llamar y de ahí te mandan. También en Estados Unidos si mandas al 911 te van a mandar al 988. Y cada país tiene su propio número. Entonces es importante que busques cuál número es en tu país. Que lo tengas siempre a la mano. Esa es otra recomendación. Ten siempre a la mano. Ponle nombre a tus emociones. Y busca tratamiento. Y busca cómo entenderte. Cómo apoyarte y mimarte y quererte. Que no fue tu culpa, pero sí es tu responsabilidad atenderte ahora que estás grande. Recuerda que los pensamientos de suicidio se pueden pasar. Son temporales. Son difíciles. Pero son temporales. Y si logras pasar esta crisis y te dedicas a fortalecer, como decía Rosy hace rato, a fortalecer esa capacidad interna de manejar las emociones, poco a poco va a ser algo que puedas manejar con mucha más facilidad. Y eventualmente pueden desaparecer esos pensamientos. Claro que pueden desaparecer. Es trabajo personal. Decías hace rato también que la mente es muy fuerte, ¿no? Y es cierto. Un pensamiento trae a otro y a otro y a otro. Yo creo que este es momento de un trabajo de detener esos pensamientos y de decir, a ver, ok. Es un pensamiento y yo no soy mis pensamientos. Están pasando. Y está bien, los dejo que pasen, pero no me quedo ahí identificándome con eso. Ni soy mis emociones, ni soy mis pensamientos. Soy mucho más que eso. Y ahí... Perdón, sigue, sigue. No, no, nada. Quiero decir que es ahí donde entra la conciencia personal. El trabajo conmigo no se termina. Y lo más interesante es que se puede avanzar y se puede profundizar. Y también es importante... Se me fue la idea cuando estabas hablando... Estabas hablando de... Se me fue. Ahorita vengo ahorita. Ahorita me viene la idea. Estabas hablando de que son muchos pensamientos. Tenemos muchos pensamientos en la mente. Eso estabas diciendo. Y es importante que sepas que los pensamientos son una combinación de tus situaciones, con quién te juntas, cómo haces, cómo los manejas. Y la idea que ya se me vino, ahora sí, es que si el psicólogo o el psiquiatra piensan que debas tomar medicamento, consideralo. Porque a veces el medicamento te ayuda a salir de esta crisis y no quiere decir que te vas a ser adicto o adicta al medicamento. Considéralo como una esmuleta. Te pones una esmuleta y al tiempo ya no necesitas esas muletas. Entonces, si tu psiquiatra dice que necesitas medicamento, una buena pregunta es, ¿por cuánto tiempo y cómo puedo salir? ¿Cuáles son las características que usted considera que necesito para poder salir? Entonces, así ya tienes una ruta de crecimiento a donde ir. Psiquiatría y psicoterapia van juntas en ese caso. Sí. ¿Qué tal, Rosy? Fue un tema cargado, ¿verdad? Fuerte. Sí, muy fuerte. Necesario. Y claro, necesario de enfrentarlo. Sí. Necesario de clarificar. Sí. Porque si no lo atendemos a tiempo, estos pensamientos, estas emociones y todo, pues empieza a crecer como una bola de nieve, ¿no? Sí. Yo voy a cerrar. Vamos a despedirnos aquí de la grabación porque nos vamos a quedar con los que están detrás de cámara, ¿verdad? Para platicar un poco más en confianza. Vamos a cerrar, Rosy. ¿Qué te parece? Claro que sí. Claro que sí, amiga. Respiremos profundo, démonos cuenta de la maravilla que es la vida también y que, pues sí, hay casos, hay situaciones muy difíciles, pero también hay situaciones hermosas por las que podemos pasar, que podemos vivir y que podemos nosotros generarnos. Con pensamientos que estén alimentados de esperanza, de ilusión, de significado. Y eso deseo, que se instalen sus corazones.